En un lugar insólito de esta nuestra España profunda, tres caricaturas humanas están esperando la llamada de su eminencia. El eminente alcalde, perpetuo, imperial y plenipotenciario, de Reven, a nosotros. Y esto va a generar una serie de situaciones estrambóticas generadas por sus ansias de poder, por la envidia corrosiva y por estar un poquito por encima de la otra persona. Vamos a asistir a estas situaciones cercanas al Sainete, que no dista mucho seguramente de lo que puede ocurrir en los despachos de esta nuestra España en la que vivimos. Quien venga a ver Solo Queda Caer al Teatro de la Abadía se va a encontrar una obra muy gamberra, muy canalla, profunda, crítica, dolorosa, carnavalesca, impertinente y absurdamente cañé. Una caricatura del poder y de la burocracia que está llena de humor, pero sobre todo está llena de verdades. Y un primerísimo primer consejero gerente que hace. ¡Gracias! ¡Gracias!